Cuidemos a nuestros amigos junto a Mi Mascota. El programa que protege y se ocupa de los animales presenta nuevas actividades para que cada día los cuidemos mejor. Sumate a aprender sobre confección de abrigos para animales, peluquería, charlas con profesionales de salud, higiene, alimentación y más. Te esperamos este domingo 9 de junio de 10 a 18 horas en Frondisi 2100. Sigamos creciendo juntos. Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia. ¡Gracias!